DJ Gordi en la casa otra vez, todo el mundo en la casa otra vez, el tarzón en la casa otra vez Yo, 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 yo Se podían enmascarar, una a una decía me los voy a llevar Que pasa que el policman a ellos la reza, ahora ellos cooperan He dejando el material, me decía el yankee no me dejó llevar Que pasa que al banco fue de hacer la prueba, a las de lo que han Corre que la calle está caliente, todo el mundo quiere ser variante Por eso viene el hijo del hombre, porque la maldita muy fuerte Primero son a catorce, luego los cojones como a diecisiete Porque el pánico hay en las calles, todo el mundo quiere venta de pilates En mi caserillo pusieron portones, el punto no vende como tiempo de antes Si alguien va a preso no hay como fiarle, ni el 100% quieren pagarle Todos están bien atrás, se viste un enemigo y se enmascaran Quieren dar un palo para ponerse al día, se lo dan a él, le están dando mirar Pero los policías se lo ponen detrás, ellos lo hicieron fiesta como a las demás Pero su familia nunca se acaba, cuando uno cae otro viene detrás Yo se podían enmascarar, una a una decía me los voy a llevar Que pasa que el policman a ellos la reza, ahora ellos cooperan Vendejando el material, decía que aquí no me dejo llevar Que pasa que al cerco hacen la prueba, ahora se duquean Perillo, corre que la calle está caliente Perillo, todo el mundo quiere ser marianza Perillo, por eso viene el hijo del hombre Perillo, porque la maldita muy fuerte A que le gusta el lecar, que le dejas al kilo no se boliviar Siempre de kilo a tu puede sobrar Te lo llevo aquí para tu son personal Así los motón se acaban de juzgar, vendecando su propio material Otros locos se rompen a este cable, se vuelven a ser lamentados en el perco ser Bebe caliente, hay pa' que es valiente Eso lo hace, jala de revolver, pero solo el señor puede resolver Todo un problema que tenga usted Perillo, este año vengo bien caliente Perillo, ni llegó ni viene bien caliente Perillo, esta noche viene bien caliente Perillo, esta distinta también viene la piel ¿Quién se odian enmascarar? A uno decía, me los voy a llevar ¿Qué pasa? Que el oficial los arregla Ahora ellos cooperan Indecando el material Decía, y aunque no me dejo llevar ¿Qué pasa? Que a blanco se le hace la prueba Ahora se yuquean Gente a treinta, muchacha, carabina, yankee Representando este año con un menstruel Seguro que no nos pueden vencer Seguro que venimos sin disfacer todas las mentes Porque este año venimos bien calientes Dime C ¡Gracias!